¡Aplausos! Número uno, al más delante de Venezuela, el señor, el diablo de las altas, Oscar de León, al cual le deberíamos dar un aplauso. Gracias a él, se ha indicado mucha gente. En el caso mío, yo fui yudo lo que le pide con él. ¿Qué mejor manera de comenzar este homenaje? Que como usted piensa que lo vio conocer también a la crítica, en ese caso, de la cual fue fundador, hace mucho tiempo al caso. El tema, arreglo y música, mi hermano Mauricio Silva, al cual le conoce también. Pero Oscar le puso su sillo con su sabor y su sabrosura. El tema, señorita Rubén, o señor, espero que disfruten esta tarde que es dedicada a lo más grande, Oscar de León. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias directamente! ¡Se lo vayan en la rama! ¡Enseñadores! ¡Regozales! ¡Ángeles! ¡Gracias! ¡Fabroso! Yo creo que la gente es de... ¡Van. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque yo me siento gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito, pero sincero... Aunque yo me siento acá ahora llegué Y creo que es para acá y tal muy distinta ¡Gracias! Aunque era hoy, mía ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bravo, brazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!